Hace 30 años el mundo era otro, un mundo donde el miedo irracional, el odio o la aversión hacia las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, hacían una ciudad excluyente, pero sobre todo muy violenta. Esta conducta se manifestaba en burlas y expresiones basadas en prejuicios y estereotipos. Y en casos extremos derivaron en violencia física, en homicidios o en crímenes de odio por homofobia. En nuestro país se luchaba por el reconocimiento de un orden democrático frente a las versiones verticales y únicas. Colectivos, organizaciones e integrantes desde la sociedad civil emprendieron esta lucha por la igualdad de los derechos de todas las personas. Sin ellas, sin ellos, seríamos una puebla incompleta y un México dividido y fragmentado. Debemos saber que el verdadero autoritarismo inicia cuando aceptamos la discriminación como una práctica cotidiana. Hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Lo hacemos convencidas y convencidos de que un país que se llame justo jamás podrá ejercer ningún tipo de violencia hacia nadie. En 30 años hemos dado pasos para erradicar la discriminación y gozar de derechos y libertades. El año pasado, en Cabildo aprobamos que cada 17 de mayo sea también Día Municipal de lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. Desde el gobierno municipal, combatimos aquellas conductas sexistas que provienen de una cultura misógina que genera discriminación y violencia. Vivamos un mundo nuevo donde quepan todos los mundos posibles. Durante esta contingencia mundial producida por COVID-19, es nuestra oportunidad para abrir nuevas rutas de reflexión, para crecer y desarrollarnos como un mejor país. Porque todas y todos debemos respetar nuestras diferencias y abrazar la diversidad en nuestras vidas diarias. Y así es como saldremos adelante para hacer de Puebla una ciudad incluyente y de primer mundo. ¡Que viva la diversidad!